No sé si tenés a mano lo de las chicas, las atletas, la verdad que hay chicas muy lindas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, son las más lindas atletas que tienen un talento cada una. Ustedes las van a ver, se las voy a ir nombrando y acérquense los hombres a la pantalla. Porque son realmente bellísimas. Esta hace snowboard, se llama Alexandra Jecova. Ustedes mírenlas y después me dicen cuál les gusta más, y hacemos un ranking acá con los chicos, con los camarógrafos, todos hacemos un rango. Las más lindas del mundo. La que sigue se llama Alexia Morgan, es futbolista. Mirá vos, futbolista. Yo se las dejo un ratito para que las vean. Este es el ranking de las atletas más lindas del mundo, pero que realmente son talentosos, ¿no? Sí, 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 buenas atletas. La próxima es del equipo ruso de Karling, Kurling, no sé cómo se llama. Karling, Karling, Karling. No, no, es Kurling, Kurling. Se llama Ana Fidorova. Ana Fidorova. ¿Qué se puso la ahí? Es una toalla, es una toalla. Es como una pupanda con orejitas. No creo que se viste así para practicar esto. No, es una solución. Cambió el reglamento. Ana Fidorova, le dicen chicha en la casa, chicha. La próxima. Sí. La próxima. ¿Quién es esta chica, che? Qué linda. ¿Cuál es la próxima? La cuarta. Sí. Kaitlin Lowe. Ah. Una beisbolista estadounidense. Kaitlin, qué linda. Por Dios. Qué barba, igual a la madre. Hasta ahora, ¿cuál les gusta más? Yo me dediqué al fútbol masculino y me gusta la primera. Qué Carlito que soy. Después viene Karissa Moore. ¿Está? Que es surfista, obviamente. Sí, está. Con la tabla. Cerco. Dicen que las surfistas tienen buena cola. Ah, ¿sí? Sí, mirá. O las bolas, será. Claro, porque están tanto paradas arriba de la tabla que... Y porque hacen muchas sentadillas en la tabla. Después sigue Elena Deledone, que es la chica que es basquetbolista. Mirá vos. Pero no se viste así para jugar al básquet. No. No. No, mirá vos. Esa para jugar al paintball. ¿Era vos? Que juega el hockey en Holanda, qué linda. No, muy linda. Esta no me gusta. Esta tiene muchos músculos, ¿no? Sí, muy varonil, digamos. Sí, tiene su... Y nosotros dedicamos al fútbol, la verdad. Después sigue Jenna Randall, que hace nada sincronizado. Ah. En Gran Bretaña. Hermosa. Es inglesa, sí. Vive en Glasgow. Está medio triste ahí, la vi. ¿Cómo? Vos la ves medio triste. Está medio melancórica. Está triste porque fue una... Justo le sacan la foto en una competencia que no ganó. Claro, justo. La última es Julia Daimovic. ¿Y qué juega esa? Hace snowboard también en la nieve. Es austríaca. En la nieve. Muchas chicas, ¿eh? Que hacen snowboard. La austríaca. Julia Mancuso, que es un esquiador estadounidense. ¡Oh! Parece físico-fulturista ese chico. Sí, sí, mirá en la espalda que tiene. ¿Qué dice para que te haga upa? Kylan Kyle, que es futbolista. Mirá ese futbolista, vaquita. Kylan. Kylan. Mirá vos. Malia Manuel, sí, que es carpista también de los Estados Unidos. Ah, muy linda. Son todas muy lindas, ¿no? Bueno, la charapoba, que es ceniza, que es preciosa. Es la que grita. ¿Quién está de novio esa de charapoba? Esa son. Esa son. Esa son. Esa son. Sí, sí, claro. Sandra Gal, una golpista. Es golpista. Alemana. Linda. Tina Mace, que es esquiadora de Eslovenia. ¿Y esto? Ah, no. Es esquiadora. Tina. Tina, mirá qué linda. Tina se llama. Y Luciana Aymar. La lucha, la lucha, sí. Es el ranking de las musuletas más lindas y talentosas del mundo, ¿eh? Está Luciana Aymar. Ahí está, mirá, la lucha. Qué linda. Muy linda. Esa cada día más linda, esa chica. Cinco años consecutiva de declarar a la jugadora más importante del mundo. Bueno, muy bien. Así que, bueno, también diseñadoras ahora. También se dedica ahora al diseñador. ¿Y a ustedes con cuál se quedan? Yo con la uno. Bueno, yo con toda, digamos. Con la primera. Con la primera. Con toda, con toda. La primera. Porque yo con la primera, somos amigos. ¿Y por cuántas son 15? Hacemos una hermana que la agarra. Bueno, tenés... Yo por una ocasión de amistad con Alexandra, que es la primera. Es la primera. Pero la vaca no se puede quedar con toda. ¿Pero hacemos una hermana que no son 15? Esa la hay, esa mía. Qué cara de ingenua que tiene. ¿Por qué le ponen el dedo así para la foto? No, porque justo tiene la cutícula. Tiene un problema y el fotógrafo le saca cuando está morir. Ahí está con el fotógrafo. ¿A dónde me invitar? Sí, sí, sí. Bueno.